Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores. Amigas y amigos, con ustedes, el señor Rodoano Zorno y Luzonero. Vamos a que vean, el sello ya está puesto en la puerta, ya me cargaron, son rápidos los chavalones. Y luego también le moví los ejes, se los puse hasta allá atrás, pero ya los acomodé. Ahí disculpen que no pude mostrarles ese trabajito que hicimos. Aquí está el sello que viene siendo el 022-5805, 022-5805. Luego ya le pusimos el candado para que esté más seguro, pues para que los amantes de lo ajeno les cueste un poquito, ¿verdad? No, ven, la traela bien limpiecita. Ustedes ahí vieron. Les acabo de poner hace ratito el video, de cuando el patrón le llamó al oso negro. Quiero mandarle un saludito a... Carlos Romero, y para su esposa Angie Romero. Yo venía a levantar esta carga, ahí venía por el 10 rumbo hacia el este, aquí a la ciudad de Ontario, California. Y de repente oí que se escuchó la trompeta de un cuatrito. Bueno, que se escuchó el silbido de un cuatrito. Y ya, este, se asoma la esposa del señor Carlos Romero, y me saluda. Y bueno, pues yo también la saludé, ¿verdad? Por mucho respeto, claro que sí. Y ya más adelante me invita para que nos paremos, y estrechemos los cinco diamantes, saludando al señor Carlos Romero, y el señor Carlos Romero saludando también al oso negro, y también a su esposa, con mucho respeto, claro que sí. Así es que ahí están los saluditos para ellos, que son fans, o que miran los videos del oso negro. Ahí nos alcanzamos a tomar unas fotos, nada más que, pues esas fotos no son mías, porque son de ellos, ya que las tomaron con el celular de ellos. Mis amigos, me gustaría que si tienen mi Facebook, o si ustedes tienen Facebook, me las hicieran mandar, por favorcito. Me gustaría tenerlas, y si se puede, sí se puede, y si ustedes me dieran permiso, pues ponerlas aquí en algún video, con un saludo para ustedes. ¿Cómo la ven, mis amigos? Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les comento que ahorita ya son las 2.38 pm, y bueno, pues ya vámonos. Vamos a pasar ahí cerquita de la casa, porque me estaban comentando, que les dieron tacos al pastor, de ahí en la iglesia. Y bueno, un saludo para mi hermano Miguel Zúñiga, que él fue el que hizo los tacos al pastor. Así es que ahí está su saludito de malo Miguel. Vamos a ver si me toca comer tacos al pastor. Y bueno, está el saludo también para su esposa Verónica, y para sus hijos, claro que sí. Aquí vamos a dar vuelta para ir a encontrar el freeway 60, que va hacia el hueso, claro que sí. Aquí adelantito vamos a dar vuelta en la Mission Boulevard, a la derecha, para encontrar allá adelante el 60. Y quiero mandarle un saludito al señor Rodríguez Alonso. Me parece que está viviendo ya en Pensacola, algo así en Florida. Así es que hasta allá se va el saludito. Claro que sí. ¿A quién me estoy saliendo? Ya huele a tacos al pastor, a tacos de trompo, les comento. Y no les miento. Ya me da olorcito, con su cebollita, su salsita, y su limón, claro que sí. Ay, 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 ya me estoy saboreando los taquitos. Ja, ja, ja. Ey, ey. Y más ey. Ja, 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 ja. Mi paladar ya presiente. Esos tacos al pastor. El saborcito de la piña, el sabor de limón y toda la cocha. Ya. Ya nos estamos acercando. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los cuadritos pasan y como me estoy abriendo, ellos piensan que, miren, por ejemplo este, piensan que le está dando uno el pase. Allá viene otro. Ya se paró. A la mitad, a la mitad del camino se paró. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío, Dios mío. Pues como les dije, para que vean que no les he hecho mentira, miren, aquí están los taquitos al pastor. Ay, Dios mío. ¿Quién me los mandó? El hermano Miguel. El hermano Miguel Zúñica, como les había dicho. Así es que vamos a pepenar, vamos a comer los taquitos, vamos a probar uno. Ya mi esposa ya se va a ir porque mi hija va a ir a un mandado, va a ir a un baile que está ensayando. Vamos a ver. Ya me voy. Un besito, ya me voy. ¿Ya te vas? Ok pues. Bye. No se bendiga. Ahí se cuidan. Permítanme tantito. Sabroso. Sabroso. Aquí están las servilletas, yo ando buscando servilletas. Lo único que me faltó que no me trajo es una soda, un refresco. Qué rico. Tacos al pastor. Sabrosos. No hombre. Ya mi paladar presentía los taquitos. Muy buen sazón. Como mi esposa le puso muy poca salsa, ahí traigo chiles. No pues ahora hasta con mucho gusto me puse a mirar aquí. Los comentarios del video que le puse el patrón llamando al oso negro. Un saludo para Bonilla Play de allá de Costa Rica. Ahí está su saludito, mi amigazo. Échele ganotas, eh. Déjenle doy la otra mordida. Ay, Dios mío, me encontré con una cebollita. Cebolla asada. Así rapidito, no sé si me alcance la tarjetita, el espacio, porque ya se está terminando. Un saludo para Walter, apricultor Chirino. Un saludito, dice. Hola, oso negro. Le quiero agradecer sus videos porque son de gran entretenimiento, ya que sus viajes se convierten en un gran paseo en estos momentos para mí. Te cuento, oso negro, que llevo un mes en cama con una lesión de rodilla. Le saluda Walter, apricultor de Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina. Hasta allá se va el saludo, mi amigazo. Bueno, pues usted, ánimo. No se ha acabado la vida. La vida todavía sigue. Eso es importante, que usted está con vida. Eso de la rodilla, bueno, hay que ver que no sea algo que pase de lo normal, ¿verdad? Dentro de lo normal, como una herida, como una fractura y todo eso, ¿verdad? Y si no es así, y si es más diferente, bueno, de todos modos, aún así, tiene vida, hay esperanza, así es que hay que seguir adelante. No se me agüite y no se me chicopale. Y le voy a recomendar algo para que usted se ponga más animoso. Siga viendo los videos del oso negro. Claro que sí. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Échele ganota. Un saludito para Rufino Andrade. Ahí está su saludo, amigo. No se me chicopale. Ok. Ya sabe que así son las cosas en este negocio. Hasta Alicante, España, también se va el saludo para José López. Ahí está su saludito. Ahí está su saludito.